Ahá, ya, 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 ya Superbang H2J Madroja fleja Ésta es mi trepresenta hermano La 3 Ladoja Yeah En cadena Actos V 팬 St niye Yeah As поп Ponerle bueno no más Yeah HBOj Sí Bien La 2a la 3a Saludos pa' la primera, yo Rap, rap, pero nada más que rap Cada segundo, minuto de vida Pensando en puro rap En colores, ritmos, frases, prueben rap Tanto fecal de rap, fusión, buena bola Marcando diferencias, experiencia, vivencia Amistad, opción verbal Achirofoda Esto aquí no es bobada Es de verdad, no es moda Ese tema ha hablado Y si no entendiste rap, era nomás Y yo aquí con mis brodas Tomando chelela Mientras emideo uno de combustión lesta Pal olor a laucha, infaltable una de menta Así mi rimel y onda la tiro un poco más fresca Siempre con fe, bueno y qué Si siempre tengo sed Ni ganas de seguir haciendo lo que usted no puede Aquí está la conexión Alto fa' caldera, ahora pruebe Bueno y qué Tu cultura, literatura sin censura La mierda que tú lanzas yo la boto a la basura Con tertulia Mi armadura más pura, más dura cintura Con la aguja se sutura y se apresura Y rompe la frontera de la antofagata La engancha con caldera, suena buena Se desencadena La historia de basurco, marmacúa La condena, no se frena El rap está en mi vena Cuando sale de la croquera La letra siempre es plena Con vela, más gana que tú tienes mi abuela Cierra esa chauchera Schulter Freeman Ja 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 Fundraising Centro musical Gracias por ver el video.